Y es que el desarrollo tiene un precio y el subdesarrollo un costo. En conferencia de prensa, el director ejecutivo de Fumilenio II defendió la propuesta que presentó el gobierno la semana pasada a la Asamblea Legislativa para reformar la ley del fovial y aumentar de 17 a 37 centavos la contribución que se paga a esa institución cuando se compra combustible para los vehículos. El estado de la red vial se ha venido deteriorando en los últimos años, ¿verdad? Fíjense, teníamos en el año 2008 663 kilómetros de carretera considerados como en una situación de necesidad de rehabilitación. Y esos pasaron a aproximadamente 1.500 kilómetros en el año 2015. El 31 de octubre de 2014, el estado salvadoreño, a través de la Asamblea Legislativa, ratificó por decisión unánime el segundo convenio de Fumilenio. Una de las condiciones para el desembolso de 110 millones de dólares para el desarrollo de proyectos de infraestructura logística era que el gobierno diera sostenibilidad a la red vial. Estamos imposibilitados, por ejemplo, de lanzar la licitación de la construcción del tramo de obra entre el aeropuerto y Zacatecoluca si no se ha cumplido la condición. Y, por supuesto, a riesgo de que la donación se pierda. Y en el caso de Fumilenio hay una premisa, pues, y es que en el acuerdo se establece que todos aquellos recursos que no se han ejecutado cinco años después de haber iniciado la implementación se pierden. Actualmente los impuestos aplicados por galón de combustible están distribuidos de la siguiente manera. No se considera justo que se endeude a toda la población. para la rehabilitación del sistema vial del país, tomando en cuenta que solamente un porcentaje de ella es la que participa en el deterioro de la red vial, que son fundamentalmente las personas que nos movilizamos por vehículo y sobre todo las que transportan personas y mercancías. Esta iniciativa de aumento de 17 centavos al galón de los combustibles no es compartida por algunas fracciones políticas. Pero también les hacemos un llamado definitivamente a que valoren sus posiciones en función del compromiso que adquirieron cuando ratificaron la ley que dio origen a Fumilenio II. Otro de los planteamientos puestos en la reforma a la ley del fovial es el cobro al transporte de carga internacional y es que este, al utilizar las carreteras del país, recorre 395 kilómetros aproximadamente sin pagar impuestos por el uso de las mismas y si lo hiciera por Honduras, el recorrido sería de 590 kilómetros aproximadamente. Max Villalta para Tele2